Con especial devoción Nada más que miradillas y uno que otro piropillo Más nunca una invitación de unirse en el matricidio Y así reza esperanzada a su santo preferido Acordate de esta pobre santo patriarca bendito Y concédeme un esposo como lo quiero y preciso Que tenga casa en el campo, platica y dientes postizos Buena milpa y frijolar, cafetales y un carrito Pa' que me lleve a pasear todititico los domingos Que no sea viudo ni viejo, ni pase de veinticinco Que tenga una buena familia y que además de bonito Tenga boñiga en el patio y tierra hasta en el ombligo Que sea cariñoso y honrado, bueno, callao y sumiso Que para poder salir me pida siempre permiso Que no sea trasnochador ni se le conozca vicio Que todita las semanas me regale algún vestido Con pantijos y justán y alguno que otro copiño Que sea de lo más votado, eso sí, solo conmigo Si no es mucha la escogencia, un hombre así yo te pido Aunque tenga que buscarlo con este amor desmedido En la peni o en San Lucas o en los cuartos del asilo Más, no me dejé soltera con este horrible suplicio Pa' que hagas este milagro, aquí te prendo un culito Y espero que no se gaste sin entrar en compromiso Más, no me dejé soltera con este milagro, aquí te prendo un culito Más, no me dejé soltera con este milagro, aquí te prendo un culito Más, no me dejé soltera con este milagro, aquí te prendo un culito